Hola chicos y chicas, el día de hoy nos encontramos en Matagalpa, donde vamos a estar conociendo a una joven emprendedora llamada Tatiana, que nos estará enseñando sus logros en tan poco tiempo. En nuestro segmento Manitas y Mentes Creativas, vamos a conocer a Tatiana. Tatiana es una joven matagalpina que está aprovechando su talento y creatividad para emprender un negocio de regalos personalizados con el apoyo de la organización española Educo, quienes trabajan con un enfoque de derechos para la niñez y los jóvenes tengan educación y gocen de una vida digna. Inicio a inicios del 2019, en este año, yo colaboraba en una ONG como psicóloga y ahí me estaban dando clases de lo que era foamy moldeable, entonces dije yo voy a aprender, quiero ver cómo es esa nueva técnica, entonces desde ese inicio inicié yo a lo que era lo del foamy moldeable y hace como cuatro meses inicié el curso de repujado en aluminio. Existen muchas técnicas y entonces al ver yo de que realmente podía hacerlo me animó más, entonces desde ese inicio yo comencé a realizar esta técnica por mi dedicación, por mi esfuerzo, porque a veces no todos tenemos a veces esa dedicación de estar ahí elaborando este producto. El cliente me diga cómo la quiere y con el dibujo que él realmente lo desee y también estoy elaborando la técnica de foamy moldeable, algunos llaveros, porque también estoy aprendiendo esa técnica. Las manualidades en foamy moldeable que realiza Tatiana tienen temáticas como comidas y animalitos, además de realizar llaveros para baby showers. Emprender para Tatiana también ha significado aprender. Educo le ha brindado a Tatiana diferentes talleres de manualidad. A inicios como en marzo, después de marzo, me di cuenta de los cursos de repujado en aluminio, entonces dije yo voy a intentar a ver cómo es, aunque no, el día que llegué a clase yo dije no voy a poder realizarlo porque no sé dibujar, pero sí me di cuenta que existen técnicas para poderlo realizar y no solo porque seas profesional en el dibujo o seas diseñador puedas desarrollarte en este punto. Y para mí fue una satisfacción muy grande la que he logrado hasta el momento y también elaborar tarjetas a base de lo que es la hoja vegetal y también el repujado, realizar el repujado de las tarjetas. Tatiana sigue aprendiendo y ganando clientes con sus creaciones, lo que le ha traído muchas alegrías. Y la satisfacción más grande es que he podido avanzar y he logrado realizar muy lindos materiales para ofrecer a diferentes personas. Tatiana se encuentra muy agradecida con Educo, la organización que la ha apoyado con su emprendimiento. En el área de lo que es el repujado y las tarjetas y también un curso de floristería es que estoy por inicial, me he estado colaborando Educo, Confío, ha sido uno de los que nos ha facilitado y mi propia voluntad también como emprendedora, el querer salir adelante y el poder buscar nuevas oportunidades para traer un nuevo ingreso a mi casa. Tatiana le mandó un mensaje a los niños y niñas que quieren emprender con manualidades. Los niños y niñas pueden aprender, es una técnica muy fácil, solo es dedicarse, es entrega, es pasión por querer aprender. Y el mensaje para mí, para ellos, es que no miren las cosas como un obstáculo, sino como un reto y que se fijen metas, que se puede realizar todo lo que nosotros queramos. Muchas gracias Tatiana por dejarnos venir a tu hogar y enseñarnos tus feas creaciones. Ahora sin más, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Niños Cámara Acción. Y por cierto, yo me llevo esto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.